¡Suscríbete al canal! Especialmente tras el éxito del juego y de la segunda temporada del anime, con una tercera ya prevista para estrenarse este mismo verano. Dicho y hecho, ya tenemos entre nosotros esta secuela, un título muy continuista y que recicla muchísimos elementos de su primera parte, pero que también sabe aprovechar la ocasión para mejorarla en todos los sentidos y ofrecernos un producto mucho más completo y pulido que su predecesor. Al igual que en Wings of Freedom, esta secuela nos propone revivir en su modo principal la misma historia del anime desde el principio, aunque para darle algo más de frescura, esta vez se ha apostado por narrárnosla desde una nueva perspectiva. En vez de encarnar nuevamente a Eren, Mikasa, Armin y compañía, según lo que vaya dictando el guión, en esta ocasión nos crearemos a nuestro propio explorador o exploradora con un completo editor. De esta manera nos uniremos al grupo de los protagonistas de la serie y nos convertiremos en un personaje más de este universo. Lo cierto es que esta decisión nos ha parecido todo un acierto, ya que gracias a ella se ha evitado que nos volvamos a sentir como que estamos jugando a la misma campaña otra vez, a pesar de que esta vez llega un poco más lejos que la de la primera parte. Esto también consigue implicarnos más en los acontecimientos, ya que nuestro avatar tiene su propio objetivo y nos sentiremos como uno más dentro del carismático grupo de exploradores. Como novedad, cuando estemos entre misiones podremos explorar la ciudad y sus diferentes entornos para hablar con los personajes del manga y estrechar lazos con ellos, ya sea respondiendo con acierto sus preguntas o regalándoles objetos que les gusten. Subir nuestro nivel de amistad con ellos, además de recompensarnos con nuevas conversaciones creadas para la ocasión, también nos permitirá desbloquear nuevas habilidades con las que equipara nuestro avatar, y hará que sus ataques sean mucho más efectivos en el campo de batalla cuando solicitemos su ayuda. En lo jugable las cosas no han cambiado demasiado, ya que tanto los controles como las diversas mecánicas de juego se han mantenido prácticamente intactos. De esta forma tendremos muchísima movilidad gracias a nuestra herramienta de movimiento anidireccional, y la forma de atacar a los titanes se ha mantenido inalterada, teniendo que seleccionar la parte del cuerpo que queremos dañar, lanzar nuestros ganchos contra ella, y sincronizar el momento de pulsar el botón de ataque justo cuando vayamos a chocar contra ella. Aquí notamos ciertas mejoras en el sistema de físicas, ya que los ganchos de nuestra herramienta anidireccional se comportan de forma más realista, detectando mejor los obstáculos que podamos encontrarnos. Esto es algo que también se aplica a la hora de atacar a los titanes, encontrándonos con un sistema un tanto más exigente y que nos obliga a afinar mejor el ángulo de nuestras ofensivas para no chocarnos con elementos indeseados. También se ha aprovechado la ocasión para añadir nuevos movimientos avanzados, con un ataque sorpresa que podremos ejecutar desde la distancia y un poderoso contraataque, lo que enriquece la jugabilidad y nos da más posibilidades de acción. Para compensar esto, también se ha mejorado el comportamiento de los titanes, haciéndolos mucho más temibles que antes, por lo que ahora tienen mayor facilidad para atraparnos y ponernos en apuros, dificultando también que apuntemos con precisión a sus puntos débiles. Por si no fuese suficiente, también pueden enfurecerse y volverse todavía más peligrosos y agresivos. Lo bueno de esta mejora en el comportamiento de los titanes es que ahora captan mejor la esencia de la serie, y los enfrentamientos con ellos ganan en intensidad, haciendo las partidas mucho más entretenidas. Por otra parte, durante el desarrollo de las misiones, tendremos la posibilidad de construir diferentes tipos de bases para ganar ventajas tácticas, como puestos de artillería o de reabastecimiento para reponer nuestros objetos consumibles. Algo que aporta un poco más de estrategia a las fases, ya que, como no podía ser de otro modo, nuestros recursos para construir son limitados, y las bases pueden ser destruidas por los titanes. Por lo demás, el desarrollo del juego es exactamente igual que el de la primera parte, es decir, matar todos los titanes que podamos mientras acudimos a los sitios del mapa que nos vayan indicando, ya sea para eliminar a un enemigo concreto, proteger una estructura o ayudar a alguien en apuros. Todas las misiones están cortadas por el mismo patrón, y aunque nos lo intenten maquillar, al final todo lo que haremos será matar titanes sin descanso con las mismas mecánicas mientras gestionamos nuestros recursos. Eso sí, en esta ocasión están mucho mejor estructuradas y son más largas e intensas, con un buen número de giros que cambian por completo el rumbo de las batallas, obligándonos a adaptarnos rápidamente a todo lo que va sucediendo. El título divierte y es muy entretenido, y el ritmo de progresión está muy bien medido para que vayamos desbloqueando nuevas funciones, bases, personajes, habilidades y características poco a poco, lo que consigue enganchar a pesar de que no pararemos de repetir las mismas acciones una y otra vez. Más allá del modo historia, en otro modo podremos cumplir exploraciones solos o en compañía de otros jugadores, y la lista de personajes jugables que tenemos en esta modalidad es amplísima, triplicando fácilmente la del primer título y permitiéndonos controlar casi cualquier protagonista o secundario que haya tenido un mínimo de relevancia en sus dos primeras temporadas. Completarlo todo es una tarea que nos llevará decenas de horas, pero si sus contenidos no nos son suficientes, siempre podremos librar batallas en su multijugador competitivo, donde dos equipos de cuatro jugadores cada uno compiten por ser los que más titanes aniquilen en una batalla. En el terreno gráfico no encontramos un gran avance respecto a lo visto en la primera parte, con un Felshiding que funciona muy bien para los personajes y los titanes, y una paleta de colores más o menos oscura y con unos sombreados que nos recuerdan inevitablemente al manga. Del mismo modo, las animaciones siguen manteniendo un buen nivel. La parte negativa volvemos a tenerla en los escenarios, demasiado insípidos y con unos efectos de destrucción muy pobres. Por desgracia, otra vez nos volvemos a quedar sin la banda sonora de la serie, aunque para esta ocasión se ha creado composiciones que buscan emular su estilo. Si bien no llegan al mismo nivel, ambientan perfectamente cada partida y nos meten de lleno en la acción, por lo que cumplen su labor con nota. En cuanto al doblaje, este nos llega en japonés con los mismos actores del anime, por lo que no se le puede poner ninguna pega. Aquí cabe destacar que esta vez sí que se han traducido los textos al español, y aunque no se libra de algunas erratas, es un detalle que se agradece muchísimo y que conviene celebrar por todo lo alto. Attack on Titan 2 sigue la fórmula de su predecesor, y la potencia y mejora para traernos un juego mucho más completo, divertido y satisfactorio en todos los sentidos. No se libra de cierto reciclaje, pero todos los añadidos, novedades y ajustes que se han realizado han sido para bien, por lo que al final tenemos un título que sabe captar con mucho acierto la esencia de la serie y entretenernos durante horas a poco que conectemos con su propuesta. Si te gusta Attack on Titan, difícilmente no disfrutarás de esta secuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!